hola chicos bienvenidos de nuevo a un vídeo para la página de facebook de todo dragon ball y esta vez es para mostraros los pequeños cambios que ha tenido Gohan en sus loops ahora sacan un pelín menos de daño y crean menos barra pero son más fáciles de hacer sobre todo en luchadores pequeños como son Wu, Goten, 18, Vegeta y en este caso podemos ver el primer ejemplo donde Gohan es capaz de primero estar entrenando porque al principio no salía de con nivel 0 porque este es el de banda normal nivel 0 poder hacer un loop sobre Wu y aquí vemos como sale y aquí ha salido el loop sobre Wu a nivel 0 es cuestión es un pelín más detallado el con pequeños pero nada aquí luego aquí es con nivel 1 este combo sólo se puede hacer nivel 1 que este es chulísimo y vemos como aquí sale a la perfección ya veis que están los comandos de al lado así que no tenemos que sufrir para saber cómo se hacen lo puedes ver y ya está aquí he hecho un pequeño aquí con Broly es facilísimo no hace falta ni que con Broly no hace falta ni ni el timing perfecto es que es tan grande que que sale aquí nivel 0 con un grande muy fácil muy fácil es que no hace falta hacer mi delay en el en la redonda cuando estás haciendo el loop no hace falta con los grandes no hace falta con los pequeños y medianos si cuando haces el segundo loop cuando tocas redonda es decir fuerte tienes que hacer un pequeño delay pequeño aquí tienes que hacer un pequeño delay para que el personaje baje es como con personajes medios sale perfecto este también es de nivel 0 es decir que no tiene no tiene el poder desatado aquí este es de nivel de mi con el poder aceptado nivel 1 y sobre todo lo que veréis una cosa aquí lanzó sparking ah no este este era de nivel 0 perdón aquí ha hecho un pequeño combo un pelín con un pelín de asistencias aunque a saca bastante menos este como antes era muy asesino ahora no ahora no saca tanto aquí el el loop veis y aquí sí que es de nivel 1 porque puede hacer ese ataque especial que desaparece es decir que ahora son guan puede hacer el loop de banda normal sin lanzarlo con nivel 1 a los grandes solo a los grandes a los a los a los pequeños no es el típico de nivel 1 con lanzamiento que ahora también lo veo un pelín más fácil aquí en nivel 1 con lanzamiento a grande pilla todo y ya todo luego aquí para mí el combo de los más bonitos del juego este de que lanza del que vuelves volando haces el loop lo envías para arriba y aquí con dos loops y ya estaremos estos son los cambios de gohan y sus loops